Bueno, primero gracias por la entrevista, sí, bueno, estamos retomando a Cochabamba como uno de los escenarios de grupos de esta talla, de esta calidad musical, en esta ocasión Ilya Curiaquian de Valderramas, dentro lo que es el Cochabum Fest, que es un evento, es un festival pensado para la gente que estaba sedienta, que estaba pidiendo desde hace mucho tiempo este nivel de festivales, este nivel de conciertos, Ilya Curiaquian la cabecera de Cochabum. Seis bandas, de tres DJs y tres bandas en realidad, estamos hablando de AA de Santa Cruz, Chili Jam de Cochabamba y Ilya Curiaquian como bandas y DJs, estamos hablando de Luna Das de Cochabamba, Animal Print de La Paz y Slurm, Slurm es el residente de The Last Beach Club, es uno de los clubes electrónicos más importantes de Sudamérica, y pues bueno, lo estamos trayendo acá para el público cochabambino en las puertas de su aniversario, el 14 de septiembre, este evento va a ser el 10 de septiembre en el Hotel Regina, en la piscina del Hotel Regina y las áreas verdes y esperamos que los cochabambinos respondan. El evento empieza a las 2 de la tarde, habilitamos la piscina, habilitamos una plaza de comidas, habilitamos una feria y pues bueno, va a empezar a tocar en los grupos y los DJs y culminando Ilya Curiaquian a tipo más o menos 11 de la noche, más o menos va a terminar el festival. Bueno, el punto de venta de entradas es el Cine Center con la Muela del Diablo, y bueno, los buses van a salir de acá del Cine Center cada media hora desde la 1 y media de la tarde, para comodidad de todas las personas que quieran ir hasta allá, se vienen acá al Cine Center y directamente nos vemos allá en Ilyaquina. Bueno, el punto de venta este del Cine Center va a funcionar hasta el mismo día del evento, hasta mediodía, y bueno, si quieres irte directamente allá en el Hotel Regina vamos a tener un punto de venta también. Cochabambinos, este es un regalo, es un esfuerzo que estamos haciendo para darles a ustedes un show de primer nivel, hace muchos años que no tenemos la calidad de músicos como son Ilya Curiaqui, y pues bueno, esperamos que Cochabambinos responda y que nos premie o premie a la organización con su asistencia. ¡Suscríbete al canal!